y qué pasa chavales hoy esto se encontramos en un nuevo directo en el fifa 21 en el cual continuaremos lo que dejamos el otro día ahí la llegada de cristiano lo mejor la mejor fichaje ahora nos quedamos en que teníamos que comprar un mediocampista y un extremo izquierdo para nuestro equipo ya que hace falta es lo que tengo que traer sí o sí de esto tal vez debe no sé si dejarlo de titular o traerme alexander arnold pero por ahora hay que concentrarnos en el mediocampista y en el extremo izquierdo para el extremo izquierdo tengo algunas opiniones estoy entre coman insley coman de que dice medio izquierdo pero puede jugar por la mano de jugar de extremo izquierdo aquí lo dice y otro jugador llamado pero y sané pero no sé si lo puedo fichar debido a que llegó esta temporada al valle en cuando salió este juego llegó al bayern de ménich lo que lo podemos fichar pero ya no está como extremo izquierdo ahora está como medio derecho y medio izquierdo así que no nos va a funcionar así que la opción para mi equipo entonces será kingsley coman o coman como le digan algunos etcétera etcétera vamos a ficharlo cambia de jugador frente lateral voy a ser y roberto más 80 millones a la remanco el bato para el otro jugador a ver a ver vienes ya está viejo no soy tonto no le bajé el precio vamos a hacer una tontería para que se cancele el trato por ahora 90 mil y no ofrecer más de 160 una tontería para que no me acepten porque es demasiado lo que estoy pagando y si me la acepte ya sería demasiado lo que voy a hacer ahorita es cambiar quiero que estén bien descansados así que este día así que vamos a cambiarlo al parecer no puedo evitar el entrenamiento al parecer no puedo evitar el entrenamiento ahora vamos vamos primer partido bueno ganas de entrenamiento o podría ser que voy a hacer que griezmann pase a ser un medio ofensivo quiero que cambie de posición a medio centro ofensivo medio campista ofensivo el entrenamiento muy ángeles el entrenamiento voy a hacer para que cambie a ver si lo voy a dejar porque siento que puedo usarlo pero necesito, pero no va a jugar en la delantera así que lo ocuparía como un como un medio centro ofensivo y vamos al primer partido Seattle Sounders lo voy a jugar bueno, no lo voy a jugar voy a darle en simular partido para ver como van y la pelota que se empieza a mover comienza así la fase de grupos para estos dos equipos nos ponemos las pilas y bueno, Fernando tiene 90 minutos por delante para demostrar a dónde quieren llegar ha recuperado ya la pelota para su equipo y ahora es pelota de ellos se asoman y la reclara le pega el arco exigido el arquero el Barça pierde la pelota busca un carril para afuera Morris y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente se hace con el balón Rafa Varane ahí está Cristiano ahora ya tiene la pelota y qué hace con ella están llevando la pelota de un lado a otro están mareando al rival se pueden poner al frente se viene pero hermano tomar control esta historia es como es posible se acaban de poner en ventaja y ahora si saben aguantar los resultados con este gol que los pone por delante es una victoria segura no puede ser tan mal esa pelota ha salido al lateral hoy llega este equipo un director técnico con muchísimo peso encima es el primer juego al mando de un conjunto cuya expectativa está puesta en el título no vamos a discutir que este equipo tiene un gran potencial está claro las posibilidades que hace con el título al término de la temporada están todas en cualquier momento tira a la cilebrita Messi, Messi, Messi Messi, Messi vamos, Des si llegas, si llegas si llegas ah miren en Pianic Dembélé buen movimiento que elegante para quedarse con el balón Niccolo Deiro y ahí está le dicen bye bye chau a la pelota Dembélé ahí lo encontró bien metido entre líneas atentos que se viene una ocasión ay Dios un intento suben una nueva atrapada más en las estadísticas se lamentan los jugadores ya la reventaron con Messi si llegas el central del partido dice que esto es tiro de esquina buena pelota Mentes Messi en el centro llegó la bocha al área y la rechazan vamos manda ahí si llegas Miren en Pianic la maneja de Jong ahí va Cristiano Cristiano es tuya es tuya es tuya gol Barcelona y ahora empatado de nuevo buena Cristiano grandes marcas y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor pobre sí y con la característica que lo define a este gran delantero Cristiano Ronaldo le pega con albe y vida de media distancia es así como llegamos todo listo en el terreno de juego estamos viendo el primer partido de la fase de grupos de la copa desafío América Marito ya estás preparado para que se reanude todo sí señor acá listo preparado que empiece ya se viene bien pegadito la raya no te pasa ahí va la balota suelta por el campo nadie la tiene Jordi Alba vamos Jordi a mí me ha contado Mario que el París en Germán anda detrás de un jugador tanto así tanto lo quieren que ya le pusieron una oferta y a veces la comida a fuego lento da buenos resultados por eso yo creo que esto va muy despacio hay mucho dinero en juego y no se tienen que equivocar ninguno de las partes uy como le entró se la tuvo que jugar que de que haga ay Dios casi se la hizo ahí están buscando el contraataque como es Kimmich Oganback no te pasa Nicolodeiro Grompossi puede ser sí parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre tengan cuidado tiro libre peligroso la distancia justa para festejar es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte nada más de un jugadorazo como Cristiano que te ha parecido una Cristiano ahí va habilitado para definir el Barça pierde la pelota más lento el pase no puede ir Nicolodeiro sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia tratando el espacio correcto había peligro y lo desarmaron ahí nomás han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el pelón ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella centro al área muy congestionada jugada que no termine en nada ya lo rechazaron fuertemente Mirolimpianic Cristiano Ronaldo se ha quedado sin el valor del cuadro culé corta bien esa pelota Ruiz Díaz gran corto defensivo Kimmich ¿vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? ahí está y se adelantan y se aplique y se aplique No hermano, soy tonto, en vez de poner, me olvide meter otra vez a Anso Fati. Estaban para abrazarse con el gol y lo ha tapado Ter Stegen. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Estos señoras y señores, está a punto de terminar. Es que no se puede ni parpadear. Ya queda muy poco para que termine este partido. Y un error puede ser más que suficiente para deshacer el empate. Por eso lo tienen esta defensa ahí atrás, bárbaro. Para cortar. Buena, quédese con la bocha nomás. Son los cuatro minutos y esto se acaba. Atento a que se viene la contra. Esto es como en el patio del cole. Gol gana y se viene el ataque. Buen corte justo a tiempo. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Oportunidad de oro que se le escapa en este fuera de juego. Gol. Gol. Le están sumando dos minutos de agregado Gran presión en el ataque, ¡ojo! Nicolo Deiro, maravilloso lo de Barón robando Ahí se lleva la bocha tranquilo Una pelota que lleva cero peligro para el arco Es el décimo, vaya defensa Horrible la defensa que jugó Obvio merecíamos ganar pero fue imposible por el gol que le metieron De seguro un gol más manco Eso nos demuestra que necesitamos un extremo y seguro Si o si lo necesitamos Por favor, vamos Buena Doble de Ronaldo Y gol de Coutinho Vamos Vamos me ha mas que descanza Si ya puedo negociar, ya se puede negociar. También el jugador mediocampista, Miralem Pjanic y 80 millones. No te daré... ¿Qué te parece 100? No voy a dar mucho más. Máximo te daré 110. 115 es lo máximo que voy a dar. Y me acepto los 110. 11. 11. 13. 13. 14. 15. 15. A la parte del 90. 16. 16. 16. 18. 16. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, te doy a Sergio y Roberto y 55 Gracias a todos Gracias a todos Vamos a ver Me dijeron Me dijeron de un Davis Que era joven Voy a ponerle unos 23 años máximo Pues creo que no Creo que me timaron O podría haber sido este Bueno, lo voy a tener en mente Lo voy a dejar aquí Porque me dice que tiene futuro Bueno, creo que todos están jugando para Montreal Ninguno tiene ese de promesa Ninguno muestra el apartado de promesa Una promesa emocionante Ya voy a dejar de ver ASRS Vamos a ver si se puede fichar a Zlatan No, no se puede fichar No alcanzamos Estamos fichando más de jugadores Pero ni siquiera hemos fichado al mediocampista Veamos cuánto me queda Veamos cuánto me queda Vamos a ver 802 Lo ponemos así 32 millones y 120 mil de aso A ver Un mediocampista Si sea joven Bueno Si sea rápido Un otro que no se lea un goles Ah no Caes a ver Mejor A ver si se puede fichar Unos cuantos millones Cantan Griezmann Y te doy 15 millones Uno Te pasas bro No bro Cómo crees Que te voy a dar tanto Por Haber Estoy loco Pero no tanto Así que mejor Vamos por León Goretzka 25 años No está mal Uff Olvídalo bro Ricardo Vamos a ver Cuánto cuesta Mi compatriota McKinney Weston McKinney Vamos a ver Vamos a ver Cambio de jugador Delantero Ojo Cantón Es el más El más Caro Lo vamos a hacer Por favor Dime que no tiene una media tan manca Por favor Confío en ti McKinney Dime que por lo menos tienes Un 81 No Para pedirme rotación No Pero creo que estoy perdiendo mucho dinero Voy a terminar con la negociación No Porque la verdad Yo estaría perdiendo dinero Porque McKinney Ahora hay que aceptar A Ser Rotación Vamos a ver Si Federico Se viene 21 años Podría darle A Antoine Y unos cuantos millones Están haciendo muchos intercambios Entre Barcelona Y Real Madrid Delanteros Antoine Griezmann ¿Qué te parece? Mira Eliminar Cláusula Y 20 millones Vamos allá No va a discutir Importante Obvio que sí Cinco años Me gusta mucho Hola Sin cláusula No me gustan Jugadores con cláusula En mi equipo Todo bien Todo correcto Todo bien Todo correcto Y yo Qué mal Vamos a ver Vamos a ver Si podemos ficharlo Es el precio De transferencia ¿Me acepta 15 millones? No creo Sí, era obvio Para hacer una promesa Era imposible Que aceptara eso Así que Vamos a ver Vamos a ponerle Un investigador 9 días Para hacer 9 días Hay que tener Como unos 80 de media Mínimo Ojo Oferta por Pero hermano ¿Cómo que 6 millones? Y luxo ¿Qué te pasa, bro? A ver Vamos a ver Los jugadores Que nos dieron Nah, bro ¿Cómo crees? No No, bro Te voy a negociar Eso sí Porque no manches Se pasó Con el poco dinero Que nos dieron O sea Prácticamente Estaría perdiendo Yo Por el precio Que tiene Dembélé Pero 40 millones Por lo menos Porque Lo que dijo Porque el precio Que está dando Él Era Era nefasto O O me equivoco Ya les respondimos Los whatsapps Y grabamos Contra Los wolves ¿Y ahora Por qué están llegando Tantas ofertas? El pie monte De tener más dinero Así que vamos a ofrecer Le voy a decirle 97 Bueno 100 ¿Por qué están llegando? Bueno, lo intenté por lo menos Delic Vamos allá Vamos allá Las miradas del estadio y aquellas que disfrutan esta transmisión ya se posan sobre este jugador Se invirtió mucho tiempo y dinero en este pase a minutos de ver a este jugador en su partido debut Síganlo de cerca por la pantalla de EA Sports ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles desde Vancouver, Canadá Bienvenidos a esta transmisión de EA Sports en vivo desde BC Place Con Marito Kimpe, les habla Fernando Palomo A continuación les traemos el último partido de la fase de grupos En el campo hoy, el histórico fútbol Club Barcelona Cruzándose en la cancha ante el Wolverhampton Sí, la verdad que estos dos equipos yo creo que de alguna manera van a buscar quedar lo más alto posible en la fase del grupo Pero bueno, a mí la verdad que la primera temporada me ha gustado Han sido lindos los partidos Los entrenadores están buscando ya cómo encarar la temporada Y no dejaron nada al azar Mal pase de Jordi Alba Rubén Névez Jiménez con la pelota Dendoncar Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya ¡Como! ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Ha elegido un día maravilloso Un rival ideal Kingsley Coman para debutar en este equipo Y esto se va a poner bueno Tanto pidieron a un delantero Que se los trajo el club Realmente es un jugador Importante, es fuerte Impone respeto Es rápido Hasta es una... ¡Supera la marca aquí de frente al arco! Una jugada nada delgante pero efectiva Acá lo más importante Es hacer goles Ya no sé si lo pensó así este jugador o qué Pero pelota larga Encuentra bien parada a su compañero Mal parada la defensa contraria Y con todo el espacio que le quedó Marca el gol sin problema Buen balón con ventaja ¡Messi! ¡Gol! ¡Qué lindo que ha arrancado el partido Mario! ¡Ahora empatan! Y nadie lo quiere perder Partido de ida y vuelta Y probablemente con muchos goles Y la pizarra por ahora 1 a 1 Rubén Neves Van buscando la posición Messi Cristiano A continuación el lateral Leo Messi Acá lo que dice el árbitro es que hay tiro libre para el Barça Advertencia Advertencia nada más Solo iba a hablar Le quedan Dos minutos para la próxima tarjeta ¡Gol del Barça! ¡Gol! ¡Gol del Barça! Pero qué golazo Pedrillo Pero qué golazo Pedrillo ¡Gol! Y yo que creí que era Cristiano La verdad Fernando No me cansaría de ver este gol Fijate que estaba rodeado de varios jugadores Y sin embargo La insistencia hizo Que consiguiera un golazo El partido por ahora 2 a 1 Rubén Neves Demdóncar La posesión es de Jiménez Ter Stegen lo salva La verdad que se la jugó Y ganó El córner que llega al área ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Buen cruce! ¡Puede llegar el empate! ¡Acaba de evitar el gol! Ahí se viene Coman controlando la pelota Mira cómo tiene el balón pegadito al pie No se lo puede ¡Gol! ¡Gol del Barça! Y con esto Le sacan 2 al rival Ahí tenemos la repetición De un contragolpe mortal Habilidad atlética pura Puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue Toda la jugada Y al final Termina con una alegría Y por ahora El marcador 3 a 1 Raúl Jiménez Raúl Jiménez Hacen un gran trabajo Para sumarse todos Atacando Ahí se quedaron todos Esperando el centro La pelota se fue Se levanta el cartel Le dan un minuto más Este compromiso Coman Se asoman Y la ve clara Ya está Se acabó la primera parte A descansar Este es el tercer y ultrafase De grupos de la copa Desafío América Marito Se terminó el entretiempo A comenzar A comenzar la segunda parte A ver lo que nos depara Y acaban de perder la pelota La maneja de Young Mete bien la pierna Esto ya lo sabíamos Pero estábamos esperando Definir en el momento justo Se viene un jugador de recambio Coman Se viene Coman con la pelota Pegadita la tiene el Pío Se viene ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle ¡Qué volea maravillosa! Ahora Cristiano y Messi celebramos Ahora hay que tener mucha precisión Para tirar esta clase al centro Desde esa distancia hermano Cristiano Difícil, difícil Que vaya a fallar Por eso te traje Cristiano Para que hiciera los goles Ahora vamos a hacer cambios Yo siento Messi Pero ya Te noto muy cansado Hoy se da El debut de David Y de Rodrigo ¿Sabes qué? Mejor voy a sacar a Cristiano Ya lo necesita Lo veo que está muy cansado ya Volvemos a A Messi de delantero Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar El otro no existe ¡Oh! 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 Raúl, pelotas perdidas por Raúl Jiménez. Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. Ay, Orsay, pero a pena. Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Ahí está la bandera levantada, Mario, ahí fuera de juego. Uy, 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 esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. Para mí también, Mario. Para mí no era para el lugar. Se vendrán no uno, sino dos cambios en este momento. La miera que estaba justita en la línea. Pero bueno. En 20 minutos se termina todo. Raúl. Cuídalo con esto, puede ser. Qué balón metieron y la mano... ¡Ahí lo tienen! Él me dice que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Este equipo demostró potencia, fortaleza, una voluntad, pero innegociable para ir siempre al ataque y sobre todo claridad. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. Y entramos... Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Y el arquero nada pudo hacer. La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Se le está haciendo mucho más fácil de lo que esperaban. Mario sabía que era un equipo superior. Pero esto ya es un paseo en el parque. Sí, dice que los caballos se ven en la pista y realmente estos jugadores han demostrado que el equipo contrario no era tan feo como lo pintaban. Vamos, David. Vamos, David. Vamos, David. Por ahí se cambia, puede ser. Ahí está. Del Barcelona. Este partido es una verdadera locura. 6 a 1. Y han perdido la pelota. Rubén Neves. A ver si la cruza. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Buen pase. Buen pase. Marito, fijate en la tribuna del Barcelona. Cómo lo festejan esto. Cómo no vas a festejar un triunfo tan claro como el que se está produciendo. Hay que volverse loco. Vamos, vamos. Barça. Barça. Adiós. Se ha terminado el partido. Es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Señores, cómo no van a festejar, eh. Tuvieron un partido espectacular. Trabajaron muy bien durante la semana. Y bueno, le han dado una alegría a Suncheda. Nos vemos la próxima. Adiós. Advertencia, nada más. Adiós. 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 Gracias.